¡Hola chicos! Bueno, el otro día fui a darme una vuelta por el centro comercial y acabé entrando en una de mis tiendas favoritas, que es el Berska, porque la verdad que quería echar un vistazo y ver cuáles eran las nuevas tendencias y como no, al final acabé cogiendo un par de cositas para llevármelas a casa y probármelas tranquilamente y así de paso haceros un haul para que me ayudéis a elegir mis nuevos outfits para la vuelta a clase. Bueno, me he apartado un poquito porque me acabo de dar cuenta de que estaba tapando la placa y no, eso no puede ser, se tiene que ver bien. Y bueno, ahora sí, tenemos aquí toda esta bolsa llena de ropa del Berska y bueno, vamos a empezar por ejemplo con esto, que es un vaquero blanco, sencillo, la verdad no tiene mucho más, es un vaquero skinny, bastante ajustado, lo he cogido esta vez en talla 34 y en que lo voy a combinar con bastantes cosas. Y bueno, también a medida que voy a ir haciendo el vídeo os quería ir contando un poco mi experiencia con el instituto, que bueno, no es mucha porque llevo solo un par de días, pero para que lo sepáis acabo de empezar el segundo de bachillerato y sí, es un año complicado, agobiante, porque desde el primer día los profesores ya te están metiendo mucha presión. Pero bueno, es lo que hay y yo sé que el esfuerzo merecerá la pena, así que hay que estar positivos. Así que seguimos con la ropa. Y aquí tendríamos este primer top, bueno, más bien es un top más bien tipo camiseta, para combinar con este vaquero blanco, que la verdad me pareció súper chulo, ha estado súper de moda estas camisetas, que son básicamente, habían de varios países, estas de Argentina, pero había de Brasil, de Jamaica, de Italia, pero yo cogí esta por mis raíces argentinas. Y bueno, está inspirada en la bandera argentina, con todos sus colores y todo, y la verdad que yo creo que este color favorece un montón y que va a quedar un outfit bastante cómodo. Siguiente prenda, que sería esta. de aquí, que es un jersey, pero en forma de top, o sea, este jersey ya es un poquito más abrigadito para cuando empiezo ahora el fresquito, porque como veis es de manga larga, pero sigue siendo un top cortito y que además tiene bastantes scottes, entonces para la temporada de ahora, que hace, no hace ni frío ni calor, pues yo creo que veía genial, además es un color rojo súper bonito, y que además ya sabéis que yo, para mi gusto personal, la combinación de blanco con rojo es la mejor combinación de colores para vestir, y por eso lo cogí. Aquí tenemos un top que la verdad me pareció súper original, porque mirar, o sea, es como si hubieran cogido este top y lo hubieran así desgarrado todo, y luego lleva por debajo otra camiseta así con unas letras, que no sé, creo que le da un efecto súper chulo, no sé, me encantó, y que además estoy viendo que se está poniendo bastante de moda en TikTok, lo he visto ya varias personas, y en diferentes colores, y yo cogí este color porque es para combinarlo con el vaquero blanco, la verdad va a quedar súper bien, y que además este tipo de colores así de tipo beige, marrón, ahora se van a poner muy de moda. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí, así ya sé, esto es una camiseta de manga larga, cortita, que la verdad yo creo que va a venir muy bien para la temporada así como de octubre, y la verdad que me encantó sobre todo el color, porque es un tono como entre azul y verde, pero tiene como un toque desgastado, lo han hecho ese efecto desgastado, no sé si lo podéis ver, y entonces la verdad que yo creo que queda como súper guay, y la verdad que he visto que esto está poniéndose también muy de moda, no solo en camisetas, sino que también lo he visto en maqueros. ¡Gracias! Tenemos otro top más, y lo que os estoy diciendo es, se está poniendo muy de moda esto de las camisetas con los nombres de los países y tal, y en este caso esta tenemos el nombre de una ciudad, y esta es de París, y también tiene el toque ese del efecto desgastado, también del que estaba hablando antes, y la verdad me parece un top súper guay, con los colores súper guays, que van a quedar súper bien con el pantalón, así que vamos a ver cómo queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Como me gustó tanto el otro top, decidí coger el mismo, pero en otro color, que sería este, que bueno, lo único que cambia son un poco las letras, también que es con granate, y el tono de la camiseta que me debe ser blanco, es como un tono más crema, y por eso, como no me gustó mucho cómo quedaba con el pantalón blanco, decidí coger otro pantalón, que sería este de aquí, que es un cago, porque la verdad siguen estando de moda, y porque la verdad son súper guays cómo quedan, y además lo cogí en este color, porque lo que os digo, el beige y el marrón van a ser tendencias de año. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues espero que como siempre os haya gustado el vídeo, y los outfits, a mí la verdad, me han encantado todos, me ha sorprendido bastante, y también ponerme en los comentarios, qué outfit os ha gustado más, ya sabéis que tenéis que ayudar a elegirme, mis outfits, para la nueva temporada, de instituto, y también ponerme en los comentarios, si queréis que más adelante, haga un vídeo contando mi experiencia, en el instituto, y a lo mejor darnos algunos consejos, no sé, y también, no olvidéis dejarme un like, y suscribiros, ¡Mua!